Bienvenidos, mis queridos oyentes del episodio número 3 de nuestro podcast El Inglés y sus Desmanes. Estamos entusiasmadísimos de acompañarlos en este viaje lingüístico lleno de descubrimientos, lleno de resolver dudas relacionadas con el inglés, obviamente, y sobre todo lleno de diversión. Hoy, sobre todo, sumergiremos nuestros oídos en el fascinante mundo de las vocales cortas y las vocales largas en inglés, donde las palabras revelan sus secretos y el idioma nos sorprende con sus matices. Vamos a darle paso a este nuevo episodio. Todos, absolutamente todos, todos hemos estado allí. Y, por favor, no vayan a negarlo, ¿eh? Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas hemos estado frente a esas palabras en inglés que, pues, desafían la lógica y nos hacen preguntarnos, ¿por qué esta palabra se pronuncia así? O podríamos también preguntarnos, ¿esta palabra se pronunciará así o se pronunciará de esta otra forma? Es hora de develar el misterio y aprender por qué algunas vocales cambian su sonido en palabras similares. En este episodio, abrazaremos el poder de la observación. Es de suma importancia observar y escuchar detenidamente. Aprendemos a diferenciar entre las vocales largas y las vocales cortas solamente cuando podemos poner atención de forma correcta. Observar a la persona que está hablando. Escuchar con atención cómo pronuncia las vocales de cada palabra. Entonces, vamos a aprender a diferenciar entre esas vocales que se pronuncian en un cerrar de ojos o esas vocales que se alargan como un delicioso helado que te estás comiendo. Pero no se preocupen, no estamos aquí para enredarnos en complejidades. Al contrario, desmitificaremos este tema. Es un tema aparentemente complejo y también podríamos decir que es uno de los temas que muchas personas le sacan la vuelta. Muchas personas, digamos, que no quieren prestarle la atención debida a este tema tan importante que es las vocales cortas y las vocales largas y cómo se pronuncian sobre todo. Primero que nada, comprendamos qué son las vocales cortas y qué son las vocales largas en inglés. Como una definición muy sencilla, vamos a decir que las vocales cortas son como destellos brillantes de sonido. Destellos brillantes de sonido pronunciadas en un breve espacio, rápido. Estas vocales tienen una duración muy breve y se articulan con mucha rapidez. Además, a menudo tienen un sonido diferente al de las vocales largas. Vamos a ver algunos ejemplos y explicación de cada una de las vocales cortas. Vámonos con la vocal A en su versión corta. La vocal A corta en inglés, pongan atención, es una de las vocales más importantes y distintivas del idioma. Se pronuncia con un sonido corto y breve y es similar, la pronunciación es similar a la letra A del español. Una vez más, la vocal A corta se va a pronunciar como la vocal A en español. Y algunos de los ejemplos de las palabras con la vocal corta A incluyen. Si se fijan ahí, la vocal A suena como la vocal A en español también, ¿sí? Es una de las vocales más importantes que hay que tener en cuenta y generalmente estas vocales cortas, y digo generalmente porque no, digamos que la regla no aplica para todas las palabras, pero sí nos podemos dar una idea de cómo y dónde vamos a encontrar las vocales cortas. En este caso, la vocal A corta y va de nuevo. La vocal A en su versión corta generalmente la vamos a encontrar en palabras monosilábicas. Palabras monosilábicas, es decir, palabras que solamente tienen una sola sílaba. Palabras monosilábicas. En algunas ocasiones también van a encontrar, por eso se dice generalmente, porque en algunas ocasiones la vocal A en su versión corta la van a encontrar en palabras de dos sílabas o de tres sílabas, pero esa puede ser una característica muy importante para nosotros distinguir el sonido de una vocal corta en una palabra, ¿ok? Al pronunciar la vocal A en su versión corta, se abre la boca ampliamente, A. Y la lengua la vamos a mantener en una posición más baja de lo normal, A. ¿Se fijan cómo baja la lengua? A. Entonces, suena como en español, vamos a pronunciar de nuevo algunas palabras. Cat, man, bat, hat, sad. Si se fijan, abres la boca, bajas la lengua un poco, y ahí vas a tener la pronunciación correcta de la vocal A en su versión corta. Ahora, vámonos con la vocal E en su versión corta. La vocal E en su versión corta en inglés es otra de las vocales más importantes y distintivas del idioma. Obviamente, pues es una vocal, ¿no? Se va a pronunciar con un sonido corto y breve similar a la pronunciación de la letra E en español. Es decir, E. Esa sería la pronunciación de la vocal E en su versión corta. Vamos a ver algunas palabras, por ejemplo, bed, bed, pen, pen, ¿escuchan? E, let, corto, let, men, corto, E, corto, men, step, step, ahí está la E. Y ese es un sonido corto de la vocal E. La vocal E corta generalmente aparece también en palabras monosilábicas. Y también podría ser que esté en la primera sílaba de una palabra más larga. Esa también es una característica muy importante de las vocales cortas. Es decir, si no es una palabra monosilábica y tiene dos sílabas o tres sílabas, generalmente vas a encontrar una vocal corta en la primera sílaba. ¿Sí? Entonces, es una vocal común y esencial para la correcta pronunciación del inglés. Hay que ponerle atención definitivamente. Para pronunciar correctamente la vocal corta E, vas a abrir ligeramente la boca y los labios deben estar relajados y neutrales sin hacer ningún movimiento. E, E, ¿se fijan? E, E, E. No redondeen los labios como cuando pronuncian O. No, 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 es E. Abres un poco tu boca y tiene que ser como que de la forma natural en la que ya está tu boca, ahí sacas la pronunciación E. Y esta sería entonces la vocal corta E. Recordemos las palabras bet, pen, let, men, step. Todas esas llevan la pronunciación de la vocal E en su versión corta. Vámonos con la siguiente letra que sería la vocal corta I. Y vamos a platicar un poco de la vocal I en su versión corta. ¿Están listos? Vámonos. La vocal I en su versión corta se pronuncia con un sonido breve y cerrado. Por ejemplo, cuando decimos sí, mi, mi cuarto, sí, sí, quiero, sí, ahí está el sonido corto de la letra I en su versión corta en inglés. Pues suena exactamente como cuando decimos sí, mi, ahí está. Al pronunciar la I corta con un sonido breve y cerrado, debes sentir una ligera tensión en la parte frontal de la boca mientras produces el sonido. I, 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 como que jalas hacia adelante la lengua. La pones aquí, abajo de tu paladar y vas a decir I, I, I. Es muy fácil, es como si dijéramos la letra I en español. Algunas de las palabras en inglés que cuentan con el sonido de la vocal I en su versión corta sería sit, siéntate, o sentarse en este caso. Hit, hit, golpear. Pick, podría ser también como picar o como también puede ser como elegir. Pick a color, como select a color, pick a color. Ahí tendríamos también la pronunciación de la vocal I en su versión corta. Perfecto, pues ya tenemos tres vocales cortas practicadas. ¿Cómo van? Están haciendo los ejercicios con la boca también. Es difícil, es fácil. Hasta ahorita llevamos vocales cortas que se pronuncian similar al español. Entonces, creo que vamos muy bien. Bueno, pues continuemos con la vocal O en su versión corta en inglés. La vocal O corta se va a pronunciar definitivamente con un sonido breve porque, pues, es una vocal corta. Pero vamos a tratar de cerrar nuestra boca un poco. Es como cuando nosotros pronunciamos en español la palabra como. Como, como, ahí tenemos dos sonidos de la letra O corta, ¿sí? O por ejemplo, loco, O, 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 O. Ahí está el sonido. Para pronunciar la letra O en su versión corta, hay que seguir estos pasos. Vamos a ver si podemos con ellos, ¿ok? La posición de la boca es abre la boca, pero no demasiado, O. Así como la pronuncio yo y me quedo con ese, con esa, con esa posición de la boca, por ejemplo, O. Coloca la lengua en una posición neutral, ni alta ni baja al pronunciar la letra O. En realidad no estás tocando ni el paladar de arriba, ni tu parte de abajo de la boca. La lengua queda suspendida, O, ¿sí? Al pronunciar la O en su versión corta, pues debes de hacer como una forma redonda de tu boca, obviamente, ¿no? Como cuando hacemos O. Ahí está. Vamos con unos ejemplos de la letra O en su versión corta en inglés. Y ahí les va. Número uno, box, box, caja, ¿no? Número dos, rock, 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 roca o piedra, ¿no? Número tres, fox, fox, zorro, fox. Número cuatro, fog, 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 niebla o neblina, puede ser. Y la última sería pot, olla, pot, P-O-T, pot, olla, ¿ok? Entonces, box, rock, fox, fog, pot. Ahí está. Esa es la vocal corta O. ¿Están listos para irnos con la vocal corta U? Vamos con ella. El sonido de la U en su versión corta en inglés es diferente al español. Hasta este momento llevamos la letra A, E, I, O en su versión corta o en sus versiones cortas, ¿sí? Y hemos dicho que se pronuncian muy similar o exactamente como se pronuncian esas mismas vocales en español. Estamos hablando de que las vocales cortas se pronuncian como en español, a excepción de la letra U. La letra U, corta en inglés, es diferente a la U en español. Aquí lo que vamos a hacer... Bueno, en español la U suele pronunciarse con una, como una vocal redondeada y con un sonido más largo y extendido. U, U. Mientras que la U, corta en inglés, tiene un sonido más breve y cerrado. ¿Por qué? Porque continuamos con vocales cortas. Muy similar a la letra A, corta. Entonces, no se vayan a confundir aquí. Es muy similar a la letra A, corta. Pero estamos hablando de la letra U, corta, ¿sí? A ver cómo nos va. Tenemos que abrir la boca como tirando la quijada hacia abajo, ¿sí? Como cuando decimos A. 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 A ver, vamos a ver. Ya sé, perdónenme. Pero así es esto, ¿eh? Entonces, aquí vamos de nuevo. La vocal corta U se va a pronunciar como una A en español. Es como cuando decimos esta pregunta de que estás un poco confundido y que dices, ¿ah? ¿Ah? Ahí está el sonido. ¿Ah? Es como una A. Sí, como cuando decimos esto de... De no entendí, ¿no? No entendí. Entonces, haces... ¿Ah? Ahí está la... Ahí está el sonido. Algunas de las palabras... Aquí sí tengo muchas palabras que les voy a dar. Algunas de las palabras que incluyen la vocal U en su pronunciación corta sería... Número uno. Cup. Cup. Que sería taza. ¿Ok? Número dos. Bus. Bus. Autobús. Es la U, pero suena como A. Número tres. Cut. Cortar. Cut. Cortar. C-U-T. Número cuatro. Sun. El sol. Sun. ¿Ok? S-U-N. Sun. Next one will be fun. Diversión. F-U-N. Fun. ¿Ven cómo se escucha una A? No se dice fun. Right? Se dice fun. No se dice run. Se dice run. No se dice look. Se dice luck. Right? Como suerte. Good luck. Good luck. Ahí está la A. Sonido A. Pero vocal U. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, pato, que podría ser duck. D-U-C-K. Duck. Y está una A ahí. Podría ser también drum. Una... Un tambor. Drum. D-U... No. D-R-U-M. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta sería la vocal corta U. ¿Sí? Que suena como A. No olviden eso. Entonces, la A suena como A. La E suena como E. La I suena como I. La O suena como O, hablando de español. Pero la U suena como A. Y listos, mis queridos alumnos. Ahora vamos a tratar de explicar cómo identificar las vocales cortas en las palabras. Ahora, tratar de identificar, porque volvemos a lo mismo. Las reglas gramaticales del idioma, gramaticales y fonéticas del idioma inglés, pues son buenísimas, ¿no? Para darnos una idea, darnos un norte, cómo vamos a pronunciar, cómo vamos a usar la gramática y demás. Pero, no todas las reglas aplican para todas las palabras. Ese es el problema. Hay muchísimas... Hay muchísimas palabras, diría yo, en donde no aplica la regla, ¿no? Excepciones, que son las que nosotros llamamos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, como punto número uno para saber identificar las vocales cortas, es el número de sílabas. Las palabras con vocales cortas tienden, tienden a tener una o dos sílabas. Lo que significa que son palabras relativamente cortas. Esa es una de las características que tenemos que poner atención. Palabras monosilábicas, o quizá que tengan dos sílabas. Aquí, ahí, lo más probable es que van a encontrar a una vocal corta, ¿sale? El punto número dos sería la acentuación. En muchas palabras con vocales cortas, el acento recae en la primera sílaba. Y por esa razón, vamos a identificar, ¿sí? La vocal corta en la primera sílaba de la palabra, si tiene dos palabras. Esto no siempre es cierto. Puede ser una pista, pero en muchas ocasiones también puede que no aplique. ¿Ok? Vámonos con el punto número tres, y aquí son vocales seguidas de consonantes. Para identificar las vocales cortas, hay que identificar vocales seguidas de consonantes. Por ejemplo, las vocales cortas regularmente estarán seguidas por una o más consonantes en la palabra. Ahora, por ejemplo, la palabra cat, que es gato, que es C-A-T, tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? How about the word dog? Dog. Ahí escuchamos la O, ¿verdad? Y es una vocal corta que está entre dos vocales. D-O-G. Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Los sonidos cerrados también nos podrían ayudar a identificar las vocales cortas, porque se pronuncian con sonidos más breves, a diferencia de las vocales largas que son más extendidas. Consonantes finales, por ejemplo, en muchas palabras con vocales cortas, puede haber una consonante al final de la palabra que te ayuda a cerrar el sonido de la vocal como, por ejemplo, stop. ¿Se fijan? Stop. O, cut. Cut. Stop. Ahí tenemos una vocal corta O y tenemos cut. Tenemos una vocal U corta también. Y aunque estas características pueden ser útiles para identificar palabras con vocales cortas, es importante recordar que no todas las palabras cumplen con esta regla. ¿Verdad? De manera estricta no lo hacen. Y siempre va a haber excepciones. La mejor manera de familiarizarse con las palabras que contienen vocales cortas es a través de la exposición constante al inglés. Hablado y obviamente practicado auditivamente, ¿no? Que lo escuches. Escuchar, hablar a personas nativas y repetir las palabras en voz alta te va a ayudar a mejorar la capacidad para identificar y pronunciar correctamente las vocales de las cuales estamos hablando el día de hoy. ¿Sí? Y concluimos nuestro episodio del día de hoy, el episodio número tres, que nos centramos en las vocales cortas del inglés. Hemos explorado las vocales A, E, I, O y U en su versión corta. Ya en el siguiente episodio nos enfocaremos a las vocales largas. Y también, pues obviamente, vamos a explicar los distintivos, las características que ellas tienen y demás. Y también creo yo que va a ser un poco más interesante porque tienen otro sonido que es diferente al español. ¿Ok? Es importante recordar, chicos, que dominar la pronunciación de las vocales cortas y largas también es fundamental para la comunicación clara y efectiva en inglés. ¿Ok? No se pueden zafar de este tema. Al mejorar nuestras habilidades en la pronunciación, vamos a estar ganando confianza para expresarnos con fluidez y comprender mejor a los hablantes nativos, que muchísima falta nos hace, ¿no? Recuerda también que la práctica constante va a ser la clave para perfeccionar tu pronunciación. Una vez más se los voy a decir, la práctica constante es lo único que los va a llevar a perfeccionar su pronunciación. No esperen cosas mágicas, no esperen que alguien va a llegar con una varita mágica y pum, vas a tener una pronunciación correcta. No es así. Los que hablamos inglés hemos trabajado por años en nuestra pronunciación. Ustedes no van a ser la excepción. Tienen que hacerlo, tienen que pasar el proceso. ¿Sale y vale? Escucha hablantes activos, repite las palabras en voz alta, escucha televisión en inglés, mejora tu pronunciación en este tipo de diferentes situaciones que se te van a presentar. Recuerden también que en nuestro próximo episodio nos sumergiremos en un fascinante viaje por las vocales largas, así como lo hicimos el día de hoy con las vocales cortas. Vamos a trabajar con las vocales largas, descubriremos cómo estas vocales también pueden transformar por completo la pronunciación y el significado de la palabra. Son, diría yo, que esa caja de Pandora que hay que abrir, ¿no? Las vocales largas. No te pierdas esta increíble aventura lingüística, suscríbete a El Inglés y sus Desmanes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete también a nuestras redes sociales, a todas las redes sociales que manejamos, TikTok, Facebook, Instagram, para que pues no te pierdas el siguiente episodio de las vocales largas. Te esperamos con más aprendizaje y entretenimiento para seguir mejorando tu inglés. Cuídense mucho. Bye, bye.